Hoy estoy cuidando, y la verdad es que me guste mucho. El reconocido productor hizo pública la pérdida de su querida madre, la señora Catalina Ortiz, a través de sus redes sociales la noche de este martes. En una conmovedora carta, Juan Osorio expresó su dolor por la partida de su progenitora. El aclamado productor de telenovelas recibió mensajes de condolencia por parte de varias personalidades de la pantalla chica. Llegué a la vida en tus brazos y entre mis brazos te vas. No ha habido mayor regalo que el que fueras mi mamá, compartió Juan Osorio, reflejando el profundo amor que sentía por su madre. A pesar de la despedida terrenal, Juan Osorio expresó su confianza en que el alma de su madre lo acompañará hasta el día en que ambos se reencuentren en el más allá. La vida te lleva en paz y todo tu amor. Nos dejas, pero en nuestra alma estarás. Con el mayor de los agradecimientos para la mejor madre. Gracias por tanto, madre. Añadió el afectado productor. La publicación en Instagram de Juan Osorio incluyó una emotiva fotografía de su madre acompañada de un breve mensaje en el que se despedía de quien consideraba el mejor ser humano su madre. La vida hoy nos somete a momentos difíciles, pero si lograste convivir con tu mamá con calidad de vida y te esforzaste por hacerla feliz siendo un gran hijo, debes valorar y entender cuando un ciclo se cierra. Mamá, sé feliz en tu nuevo viaje y yo trataré de ser un mejor ser humano, concluyó Juan Osorio. Diversas personalidades como Nicola Porchela, Erika Buenfil, Angelique Poirier, Bárbara Torres y Cecilia Galeano, entre otros, expresaron sus condolencias y compartieron la tristeza con el reconocido productor. No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue nuestra página para mantenerte al tanto. En el siguiente video te dejo la sorprendente revelación de Cynthia Clipo. Se casó con un actor que le ocultó su homosexualidad. Lo que pasó en La Luna de Miel fue peor. En el siguiente video te revelamos los detalles.